Música Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Hoy estamos en Worms otra vez Y estamos con Sara también Que Sara no había jugado todavía este juego Compañeros Hostia soy un emo Pero what the fuck Te importa la vida toda una mierda Yes la vida es una mierda Oh damn Oh damn Oh damn Hijo de Ya me tiras un gusano Oh damn Sara es novata en el juego Espera Vamos a tener que explicar las cosas Mira si Ahora te digo Mira con el estil izquierdo puedes moverte Ah no que soy yo No no se si me mueva el morido Pero digo que hago de verdad Que hago Que haces con tu vida Que dices Tu tienes uno dentro Y uno un poco a la izquierda Y otro más a la izquierda Hostia Lucencio tiene uno ahí Le a tomar por culo Puedes usar teleport y esas cosas Porque vienes a por mi emo Gilipollas Yo que sepa hace una prueba Mira mira One two three Soy ok Ahora si le toca a Saregne Vale Vale pues donde está Saregne Estoy aquí Donde es aquí Ah vale estás dentro de la tienda de España Oye eres un sargento The Sargent No vayas a por mi emo No vayas a por mi emo Cuidado con las alturas eh Cuidado con las A doble salto A doble salto Eso es Pero no te tires tan al brusco ¿Qué haces? ¿Ya está? Claro Bueno que mierda de gusano es este No puedes No puedes Hacerte la maje Sara Uuuu Espera 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 Pero es que tu sales siempre al lado de maquinolas Yo salgo ahí arriba Sola Perdido Tiene mucha potra Tío Tiene mucha potra Tiene mucha potra Hostia Hostia Pero No ahora nada eh Pues vaya mierda Pensaba que le iba a dar Yo me voy a hacer un barril Te voy a golpear eso y yo Hostia Vaya viaje que le he pegado al Al Jor Vale voy a coger de nuevo Un teleport o algo ¿Dónde está el teleport? Aquí no Teleports Blablablabla Pues eh Vamos a ver Me voy a ir por Por aquí mismo Cerca de tu ¿Y por qué vas a venir a por mí? Aquí en la tienda Aquí en la tienda Encima que no puedes Ahí no Ahí no puede Lo que pasa que el teleport ya te ha gastado el turno FTV Wonder Hombre no Verás querrás jugar si te orasas Hombre pero te digo El La Populsora Si que no me quita el turno Populsora A ver Ahí vas a reña Eso es un sniper eh Sara Para tu info Ya ¿Y no le puedo dar el que tengo aquí al lado? No sé si No Bueno si por poder puedes Salta Pero voy a hacer algo ya Tío Pero Tío tú la puedes ver Yo si yo estoy viéndole Pero fuck you Porque yo no puedo verla Verás 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 ¿Y no le hago nada? No Sara Es que tienes que escoger Te he hecho Te he hecho Te he hecho Bueno pero tienes que escoger armas más polluas No 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 Poquito a poquito Que estoy practicando Ah vale 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 Si te pones así Un arma polluda Me pasa lo de la granada Me reviento de mí mismo A ver si puedo La morsa de emo Con esa mía Ahora me puedes reventar Entonces he hecho un boquete ahí Para que te salga más controlado No 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 ¿Dónde vas? Espérate Sube Oh damn Espérate No 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 Voy a hacer una cosa Más guay Tirad una oveja Os peos igual de abajo Mira 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 Por favor tío Bueno tampoco te he hecho mucho daño Pero esta Sara seguramente 39 por el culo 9 9 9 que rima con persiana Con persiana La concha Vale A ver que me tengo yo por aquí Pues tienes a Sara ahí Mira Roger Sí Deja Roger Que tienes a purple life ahí Compañero Ah bueno Puedo lanzar Un momento Tengo aquí una oveja No verás Ahí hay dos ¿no? En serio En serio vas a ir a por A por esos A por los dos Y yo Que no puedes subir Y te mueres del todo Ahí Hago parkour Te recuerdo Hasta luego Explóta Ahora Muy bien Así me gusta Ha venido solo por mi No 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 Es que eso como Hace saltar Es un fucking hater Quería meterlo en el central Ahí está Mira 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 Sara lo tienes A huevo Para meterle un palazo A tu un te Ahí 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 Claro 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 Yo creo que se choca Con aquello de allá adelante Bueno pues dale Dale con el círculo Y tienes un montón de armas Ahí Tienes una mina Por ejemplo Vamos a ver Vamos a poner por ejemplo Verás VIVO Dale otra vez A ver Yo no puede Ah Vaya Vaya Solo te echo 36 Ah Vale 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 Ahí está No está mal Muy bien muy bien Jornel ya verás No tío por favor Me vas a pisar la cabeza Rompese esta hierro Que estáis molestando Dale ahí Dale ahí Dispara ahí Dispara ahí Me vas a caer Pero que es bullying También es verdad Lu tienes un helicóptero al lado Ahora que lo dices Si Pero como aún no puedo usar Me quedan dos gusanos Me cago en vuestra madre Yo no he hecho nada Fruta madre Al Roger hay que hacerle algo Mira ese Coge el helicóptero Te puede pillar Ese helicóptero Lo que pasa Le voy a dejar una zona segura Que putal Aquí me quedo yo Y amo a ver Ahora se va a caer el helicóptero ¿Y qué vas a hacer compañero? Darlo a todo bitch One, two, three Pero loser ¿En serio? No, no Pero si me tira a mí Es que es un cabrón El tanque Y tu gusano Vale, vale No te preocupes En el fucking helicóptero No me da tiempo Mira Me toca a mí Hola Halt 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 Porque estoy aquí No, va muy lento Te puedes subir ahí Sí, te puedes subir ahí ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Dónde vas? Tira como salto Está loquísimo No golpees Si golpeas ya Pienes el turno Ahí está Madre mía Tira que parkour No Deja mi gusano Joder Me con tu Buenas Que buena La que has liado Sala ¿Cuánto me has quitado? Por lo menos 300 puntos 300 puntos Sí, 8000 No te jodes 59 Agarrala que se mueve LOL Para, pú Qué nazgo Vaya Pau 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 Espérate, espérate Pau Oh, damn ¿Qué pasa? Lucencio ¿Mmm? Are you okay, my friend? Es pesadilla, tío Hay que ir siempre ¿Qué joder? Airlines Es tu madre No te enfades, hombre Y yo Es, es, es un juego Es un juego de gusanos Ah, tu, 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 tu Joder, me da mierda, tío Cojo esto Ah, mira, pero le puedes quitar el hearth Yo que tú no lo quitaría, eh No, yo que tú tampoco ¿Cómo? ¿Por qué no? Joder, tienes ahí un arma de izquierda, tío Para el extra Guapísima ¡Woo! Soy un kid ¡No! Anda, qué lástima Ahora, y ahora va a morir Y vas a romper Tú, compañero Sí, mira, mira ¡Mierda! Pau Y yo Ah, bueno, mira Ah, bueno, pues nada Pensaba que iba a hacer un boquete Y yo, si vais a caer dentro Compañero ¿No me queda este gusano? Parece ser que sí Ah, no, con el mecha Con el mecha Fuaio Ah, bueno, es verdad Te quedan dos, claro Bueno, uno Sara Sara está a tope de power Lo sabía ¿What? Pero si estaba por del todo Lo sabía, tío Epico Pero si no había forma de tocarme Mejor la granada sabe que eso Me puse al límite del todo justo Para que no pasara eso Ahí va No ¿Qué es eso? Madre mía de mi vida De mi corazón Mira, 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 mira Mira Qué mate, boludo Pues no hace nada, creo yo, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo que no? Pero si han sido llamas, ¿no? ¿Algo te tendrá que hacer? Me echa esa tarra ¡Toma! ¡No, mira! ¡Toma! Qué triste ¡Pow! ¡Pow, baby! ¡Pow, pow! Mira, que me cae de vida Mira abajo a la izquierda, tío ¡Yeah, baby! Mira, a ver si puedo hacer esto Mira qué es, eh ¡Pow! Ahí voy Qué ego de puta A ver si le puedo quitar No, no Pero no me matas Qué mal lo has tirado ¡Qué triste, tío! Pero si le dan toda la cara ¡Qué tistre! ¡Qué tistes, tigres! ¡Qué tistes, tigres! ¡No lo puedo! ¿Y eso que has hecho o cómo lo has hecho? Pues hay un ataque aéreo Es un misil que es rojo Misil teledirigido Oye, ahora yo no veo lo de dentro ¡Fuck! Yo tampoco, tío ¿No me veis? Me estoy moviendo solo Me estoy apartando No, ahora no lo veo ¡Fuck! ¿Qué cojones va a tirar, tío? ¡No te creo! Ah, bueno, mira Me aparté ¡Ah, que te matas a ti! ¡A mí no me puedo matar! ¡Hostia, qué tristeza! ¡Adiós! No me lo puedo creer la suerte que tienes Me voy a dar a los lados, ¿sabes? Te voy a darle para otro lado Tú me pasas por querer tirar a los dos ¡This is the air of time! ¡Wow, wow! ¿Pero no hace tanto daño o no? Bueno, pero... ¡Ahí va! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡No me ha salido mal, eh! ¡Ojo que lo he matado! ¡Noooo! ¡Oh! ¡En serio! ¡Que no lo he matado a los dos, tío! ¡Que no lo he matado a los dos! ¡Que no me ha salido nada mal, eh! ¡Solo me queda uno, entonces! Como a mí y yo Y como a Sara Vale, vale, vale A mí me quedan dos Ah, no, tienes uno debajo de... O sea, en la piamina A Sara me quedan dos Don't you worry A que voy a ganar Y Opuchi a... No, 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 no creo Eh, no, no van a usar más de un burro, eh Porque, vamos Si no, el burro es demasiado hardcore Ya tú sabes Me cago en tus muelas ¡Pow! Me quedo... ¡Chiqui-pow! ¡Chiqui-chiqui-pow! Pues a la buena suerte ¡Pow! ¡Te lo gana Sara, que lo sepas! ¡Shut up, f***ing asshole! ¡Aah! ¡Aaah! Mira, me ha plao ¡Potato! ¡A la buena suerte! ¡Little potato! Tienes ataques aéreos, mis... ¡Hombre! ¡También, también tienes... También tienes teleport y lo de la... No... ¡I can't believe you! ¡Un-expected! ¡Ayú! bien 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 no 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 me matas hostia lo que lo que ellos lo tienes chungo para ir para allá no no si ya lo sé yo que a por ella no puedo ir o sea tengo que matarla desde lejos no sé cómo pero el problema es que encima sabes el mayor handicap todavía es que encima no la veo ese es el mejor handicap bueno yo te doy pistas estoy escondido en la izquierda de todo o vaya gracias a ver vamos a ver a la izquierda del todo es por aquí yo creo más o menos bueno voy a probar no sé es que no no te veo no sé cómo hacerlo a ver que podemos hacer pues podría salir de ahí que me molaría verte compañera qué es eso a un chile portes pero hasta el turno a mirar mira que bien me voy a usar la cabra no no que cabra que cabra bueno yo no tengo hecho por ti y por todos mis compañeros a ver puedo usar eso también que yo no he usado ninguno ahora sí me va a ganar sara tío hostia eso cuánto le quitas y me sacas de aquí entiendes casi pero no lo que haces no no que quiere llegar ahí pero me voy a matar vamos a ver misiles no sara please sara no sara no pero y como enfoco hacia arriba como que como enfoco al final lo tienes que vete para allá apunta tienes que inclinar hacia arriba calla tu chivato shut up pero yo que se va a matar se va a matar no lo hago porque me mato no sé cómo funciona sara vamos a ver te lo voy a enseñar yo vale no porque ya me matas ahora ya esa es la idea un poco no me deja solo hay un cuadradito no sara ya verás como no mira haces a ver dónde está a mí no me salió eso haces así vale a mí me salió un cuadrado sí sí esto este es el cuadrado y haces así vale pero es que a mí me dijisteis cuando os saqué el cuadrado pero apunta hacia arriba no eso lo dijo a mí no me mires y de esa y de esa y de esa y de esa Pataplas sois unos tramposos yo no soy tramposo tío no que va no pero sin lucencia te lo ha dicho me estaba viendo que vas a ir para hacia abajo claro que dices pero yo estaba con el cuadrado apunta hacia arriba y yo voy a apuntar de arriba quiero apuntarle a él bueno será apunta hacia arriba ahora apunta hacia arriba ha sido tu primera vez no ha estado mal sara vete a la mierda que te habría ganado yo la partida mira mira el daño sara la que menos venga sara por favor era injusto era injusto da igual esto es la guerra de los inteligentes bueno chicos esperamos que os haya gustado el vídeo hemos participado con sara que no sabía todavía como jugar en la próxima lo mejor es super press ya sabéis si os gusta darle muchos me quesitos y además nos vemos en el vídeo un abrazo no 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 Gracias por ver el video.